El Centro de Formación Fe y Alegría en Zacamil, municipio de Mexicanos, lleva 27 años operando para llevar educación gratuita a salvadoreños, con el objetivo de insertarlos al campo laboral. Actualmente estamos un promedio de 250 personas formándose hasta hoy en el mes de marzo, que justo acabamos de terminar, y hemos desarrollado programas tanto de habilitación para el trabajo, como carreras técnicas que se les está brindando ya a jóvenes de 18 años a 29 años. Desde el área de alimentos, servicios de bebida y mesa, tenemos el área de bartender, tenemos cocina internacional, tenemos el de administrador técnico de empresas industriales, asesor sala de ventas. Uno de los cursos de gastronomía que están disponibles es el de galletería, donde actualmente se están formando alrededor de 20 personas. El curso que actualmente tenemos ahorita es de 80 horas de galletería, son diferentes módulos en los que aprenden a hacer galleterías compuestas, básicas, se dan talleres de arroces, pastas y pizzas, comida mexicana, comida italiana, comida básica, la de nosotros también. Conocimos la historia de dos mujeres, amas de casa, que decidieron tomar el curso para colocar su propio negocio y sostener a su familia. Somos amas de casa y a veces es bien difícil conseguir un empleo, entonces ya con este aprendizaje ya podemos montar nuestro propio negocio, incluso ya cursé uno de pastelería, ya me atrevo a hacer pasteles. He aprendido bastante, he aprendido a diferenciar los tipos de masas que existen en el país y me ha gustado bastante, a mí me llama bastante la creatividad, estoy dispuesta a seguir emprendiendo mi nuevo negocio y aprender muchas cosas más. Por otro lado, también cuentan con el programa Hábil Técnico Permanente de INSAFORP, donde al finalizarlo, colocan a los estudiantes en empresas para su primer empleo. Nosotros tenemos dos etapas dentro de la carrera, la primera etapa es la básica, donde los jóvenes vienen durante un tiempo alrededor de cuatro meses a estudiar todos los días, de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Y posteriormente, pasa ese tiempo, entramos a la etapa alterna, es donde el joven ya empieza sus prácticas en el área laboral, ¿verdad? Alexandra, de San Juan Opico, tiene 19 años y lleva alrededor de un año cursando el Técnico de Administración de Empresas Industriales y ya está realizando también sus prácticas laborales en una empresa. He tenido una experiencia entre lo que he estado estudiando, lo pongo en práctica, en lo que estoy laburando. Entonces, ayuda bastante lo que es la teoría con lo de la práctica. Nosotros pues trabajamos con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFOR, que es el que hace posible el que se puedan ejecutar los cursos. El mecanismo es pues venir, hacerse presente, llenar una ficha de inscripción, tomamos sus datos, el DUI, el NIT, y entran en el proceso y ellos eligen a qué curso o carrera quieren accesar. Para más información sobre los cursos gratuitos y sus horarios, puede visitar las redes sociales del Centro de Formación Fe y Alegría en Zacamil. Eva Velasco, TCS Noticias.